En Michoacán se prepararon de esta manera para enfrentar las lluvias provocadas por el paso de John, desfogaron la presa de Infiernillo, qué imagen, qué impresionante, y es que alcanzó su máxima capacidad, lo mismo pasó con las de La Villita y la de Coincio ante la crecida de ríos y arroyos, vea.